¿Qué es la investigación de las nuevas tecnologías en escuelas secundarias? Estuvimos realizando una investigación desde la OI y con la Fundación SM sobre usos de las nuevas tecnologías en escuelas secundarias y particularmente en las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales. La investigación estaba interesada en relevar prácticas de profesores y de estudiantes en el marco de programas que hicieron muy accesible la tecnología, específicamente Conectar Igualdad en la Argentina, pero hay casos similares en el Plan Ceibal en Uruguay y en otros países latinoamericanos, donde se volvió posible trabajar en las aulas con computadoras, producir textos, crear videos, compartir información, poder ver simulaciones, poder trabajar con software específico. Y una de las cuestiones que aparece, tanto desde la política educativa como desde la investigación, es qué usos hay. Está la tecnología, pero no siempre se usa o cómo se usa. Y entonces nos interesó acercarnos a profesores que están usando estas tecnologías. O sea, hay un primer grupo ahí de, bueno, profesores que no usan, ¿no? Miramos profesores que sí están trabajando con las tecnologías. Y qué tipo de software usan, qué les resulta mejor, qué les resulta más difícil, qué saberes necesitan, qué saberes tienen, cómo se sienten en general, cómo se sienten los estudiantes. La investigación se hizo en 10 escuelas en la Argentina, dos por provincia, en realidad dos por jurisdicción. Trabajamos en las provincias de Misiones, de Mendoza, de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Mar del Plata y Lanús, pensando en que las distintas localidades, las distintas políticas provinciales y las distintas tradiciones pedagógicas tienen una importancia respecto a cómo, a qué pueden hacer los profesores, qué quieren hacer los profesores. Y cuento brevemente algunos de los resultados que encontramos. Por un lado, hay contra la idea de que se usan poco. Nosotros pensamos que sí se usan, más que pensamos, sí encontramos que se usan, que se usan, yo diría, en una medida importante. Quizás no es la expectativa de estar todo el tiempo los chicos con la computadora prendida y todo está mediado por la tecnología, pero las relaciones con el conocimiento están básicamente mediadas por la tecnología, porque las acciones que se hacen son buscar información, compartir información que está digitalizada, producir información que está digitalizada. En menor medida se trabaja con software o simulaciones. Este es un aspecto que quizás pensamos que se puede trabajar más desde la formación. En general, los profesores que usan un software específico tiene que ver con que recibieron capacitación para usarlo. Y esto es algo que se viene pensando, pero me parece que es importante insistir. No alcanza con que estén las computadoras y con que esté el software cargado en la computadora, sino que hay que mostrar algunos caminos de cómo se usan, de las ventajas que tiene, de hasta dónde se puede llegar y también de las dificultades que se pueden ir encontrando. Porque si no, una de las cuestiones que también vimos es que hay profesores que intentaron hacer ciertas cosas, no funcionaron y enseguida se dieron por vencidos. Si no tuvieron un acompañamiento o una capacitación que los ayudara a rever algo de esto. Una cuestión que nos parece que hay que profundizar es que no hay demasiada diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales. Y esto es coincidente con algunas hipótesis previas que teníamos y que nos parece que dice algo de este momento. Hay como algunos... las consignas son más bien generales, las consignas tienen poco de la disciplina específica. Entonces, bueno, si es ciencias naturales, es poco factible que se use una simulación para enseñar física. Si no, es más factible que se hagan cosas... Bueno, hay que buscar información, hay que ver un video, hay que hacer un video. Pero todo lo que es la producción de software especializado no entra tanto al aula. Y acá hay un área que yo creo que es bien interesante para pensar y trabajar respecto a esos contenidos disciplinares que nos parece que son un eje en la escuela secundaria, son un eje importante, que están algo relegados en relación a otros intereses o preocupaciones de la didáctica en este momento con tecnologías, que es, bueno, que los chicos manejen programas, que sepan guardar información, que el correo, que, bueno, escribir un texto. Pero, bueno, enseñar física con tecnologías, ¿qué significa? Ahí todavía parece haber un área no tan explorada. Quiero decirlo así, no es que no esté, pero parece todavía muy incipiente ese trabajo. Y ahí no notamos demasiadas diferencias entre las provincias. Nos parece que ahí hay una impronta, quizás, de los programas nacionales. Y hay todavía, yo creo que, bueno, hay mucho espacio para desarrollar programas de formación docente, para desarrollar también tecnología en concreto, software, ¿no? Que resulte más útil, que sea más evidentemente útil para un profesor. Hay mucha que es útil, pero esto no es evidente. No es que si la dejo ahí, entonces ya llegará. No, hay que ponerla más cerca. Estos son algunos de los resultados que encontramos y que nos gustaría compartir en esta instancia con ustedes.